Y llegamos con dulzura y sabor Dulce, dulce, expresión Hermanos Castillo Como soy un abogado a mi oficina llevado Mariela Como soy un abogado a mi oficina llevado Mariela Que su marido le ha pegado y que a la clase se lo metiera Que su marido le ha pegado y que a la clase se lo metiera Yo le dije con mucho gusto eso le vale dos mil quinientos Yo le dije con mucho gusto eso le vale dos mil quinientos Si no lo quiere afuera esta misma noche se lo dejo adentro Si no lo quiere afuera esta misma noche se lo dejo adentro Ay me dijo que si podía se lo mandara a Río Seco Pero no apenas lo vio adentro me lo pidió que esté de regreso Pero le dije ay Marielita usted conmigo ya está endeudada Pero le dije ay Marielita usted conmigo ya está endeudada Dos mil quinientos por la mentira dos mil quinientos por la sacara Dos mil quinientos por la mentira dos mil quinientos por la sacara Ay Marielita me tiene loco como abogado no sé que hacer Porque abogado que se la saca, ya nunca más lo vuelve a meter Ay, Marielita, me tiene loco, como abogado no sé qué hacer Porque abogado que se la saca, ya nunca más lo vuelve a meter Siempre por siempre original Segundo Castillo Son dos parú Corrando Castillo Hecho al río sensual Y su liceo de corcíe Por todo el Perú ¡Albastor Mercarejo! Y su Ampar Producciones Como soy un abogado, a mi oficina ha llegado Mariela Como soy un abogado, a mi oficina ha llegado Mariela Que su marido le ha pegado y que a la cárcel se lo metiera Que su marido le ha pegado y que a la cárcel se lo metiera Yo le dije con mucho gusto, eso le vale dos mil quinientos Yo le dije con mucho gusto, eso le vale dos mil quinientos Si no lo quiere afuera, esta misma noche se lo dejo adentro Si no lo quiere afuera, esta misma noche se lo dejo adentro Junto al gato ¡Ven y espera! ¡Ahora sí! Ay, me dijo que si podía se lo matara a Río Seco Pero apenas lo vio adentro, me lo pidió que esté de regreso Pero le dije, ay Marielita, usted conmigo ya está endeudada Dos mil quinientos por la mentira, dos mil quinientos por la sacara Dos mil quinientos por la mentira, dos mil quinientos por la sacara Ay, Marielita me tiene loco, como abogado no sé qué hacer Porque abogado que se la saca, ya nunca más lo vuelve a meter Ay, Marielita me tiene loco, como abogado no sé qué hacer Porque abogado que se la saca, ya nunca más lo vuelve a meter ¡Champira! ¡Chumas Estudio!